Estamos en la pizzería, está incluso Pedro Yudichero, bienvenido Pedro. Gracias, gracias. Ya cerramos con todo el programa. Sí, tenemos aquí el nombre de ganador, ganadora de los lentes de óptica integral, Emma Costa 684, Emma Costa 684, tenés que llegarte directamente arriba y brindarte, ahí a elegir el lente que más te guste, ves enorme a los amigos de óptica integral. Bueno Pedro, espectacular lo que has traído hoy aquí. ¿Le gustó? Bueno. La familia unita. La familia unita. Veramente, veramente. ¿Qué se viene? Esta noche, perdón, el viernes noche se viene, las 21 horas, la noche de los museos. Córdoba cuenta con el primer museo de la pizza del mundo, así que en nuestro museo vamos a hacer todas estas degustaciones que hoy hicieron los dos maestros. Pizas en gluten, pizza clásica, una masterclack, va a durar más o menos 40 minutos con degustaciones y también vamos a tener algo muy lindo, traemos el museo del Chango Rodríguez a nuestra pizzería donde vamos a exhibir la guitarra del Chango Rodríguez. Vamos a tocar la guitarra, vamos a hacer una casa de folclore gratuita, así que va a ser una noche divertida. La noche de los museos, viernes 21 horas, la pizzería de Don Luis. Qué lindo, a participar, a ir. Y nosotros ahora tenemos que hacer el sacrificio, mirá, de probar estas delicias, por favor. Tenemos Maxi de este lado que voy a poner la suya. Sí. Y el señor Walter del otro lado, ¿no? Chicos, felicitaciones por el trabajo que ha servido. Así se come en esta pizzería que es realmente el referente en toda la República Argelutia. Qué cosa, ¿eh? A ver, en el PAS 38. A ver, en el PAS 38. Sí, señor. No te podés pegar de... Ahí está. Muchas gracias. Nos estamos yendo, ¿eh? Muchas gracias. Robando la pizza nos estamos yendo. Sí, menos que sea. Ahí está. Claro, claro. Mirá. Así, así va a ser. La felicidad en nombre de pizza, mirá. Chao, bambino. Chao. 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 De recuerdos y de amigos.